y aquí ya ponemos la papa y la zanahoria junto con las pechugas y un cuadrito de consomé de pollo ok ya que está el pollo vamos a sacar la pechuga y lo vamos a desmenuzar yo lo hago con la batidora lo pueden hacer con la mano o con un tenedor y 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 ahí está ya nuestro pollo desmenuzado ok ya que la tenemos desmenuzada miren qué fácil con la batidora amigas y amigos y así no nos manchamos los los las manos y eso miren estoy poniendo un poquito de pimienta molida y ahora vamos a ponerle mayonesa y y y y y ahora vamos a poner la verdura la zanahoria y la papa y 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